Lo tenemos pendiente, ese No, si para ti Tiene que ser un lujo que yo tenga El canal de Youtube, la verdad Porque como resumo todo ¿Qué preguntas? Nada, es un juego bastante chorra, ¿vale? Que es rollo el adivinar Rollo ¿Qué película es? ¿Qué videojuego es? ¿Qué saga es? ¿Qué libro es? ¿Qué no sé qué es? Un descojone Porque claro, no se le da bien ni a ella ni a mí Creo que todavía no ha pasado el mes Creo que lo puedes ver, de hecho Espérate, te lo miro en un momento También tengo Directos pendientes con Dove Dovecita A ver Te digo en un momento Olvídate de mí Los directos que se llaman Olvídate de mí Le quedan dos días Así que si te los quieres ver Míratelos ya También Eso en la opción A ver A ver Opino igual ¿Qué? ¿Qué? No No Olvídate de mí Mañana curras Anas Que soy como Forfaz ¿Qué quieres? ¿Un trozo de lomo? Yo te doy un trozo de lomo Si quieres ¿Vamos a dar cuenta? Ahora mismo De que tengo Está abierto Yo quiero Fomentar El crecimiento económico De este país También También Pero tú ten en cuenta Que si Si crece económicamente El país Aparte Aparte Puedes tener Más fanta naranja Y limón Y lima Y fresa Esto es La república Independiente De mis pelotas Y digo que Por mí No hay ningún problema Quiere fanta Para ser fantástica Exacto Porque si bebes alcohol Te vuelves alcohólico Pero si bebes Fanta Bebes fan Bebe 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 Sin más Venga Mañana Hacemos directo ¿Qué hora? ¿Cuándo quieres Hacer Algo? Lobo Nepe Coméntame Cuando quieras Me da igual Pues yo Por la mañana No puedo Hasta las Una y media Mínimo No estoy en casa Mi única Misión de hoy Voy a silenciar Por si acaso El audio Del escritorio Y voy a entrar Oh no Qué pena Que solamente Se esté viendo Mi cámara Muchas gracias Por la penetración Por cierto Me la guardo Era ¿Cómo se ¿Cómo se llaman Los dibujos Estos? ¿Uno lo sabe? Hentai No sé Supongo Si vosotros Lo que tenéis Que saberlo Si vosotros Yo no Yo soy el que Lo ha preguntado No pregunten La pregunta Oye ¿Son las 12 y cuarto? ¿12 y cuarto? ¿Hoy qué es? Hoy es lunes La hora de la paja No Eh Anas no tendría que ver Sí pero a ver No estoy poniendo la pantalla Yo ahora mismo Puedo estar viendo Cualquier cosa Y vosotros No lo sabéis Sabéis O sea Mañana martes Y pasado miércoles Tío Flipa Abodonado Es viernes Ojalá Fuese viernes Tío Ojalá Saturno Que no Que es Mercurio Joder Mercurio Mercurio Panda de ignorantes De mí De fondo suena el tune Todavía tío Es luna Es sol Hay una rima con eso ¿Verdad? No me acuerdo Que ha llegado Que ha llegado Espérate Al final puse el comando Sí Aplaudo a mí mismo Te voy a poner un poco De ¿Sabes? Esto es para ti Bueno Esto no Esto es cutre Te imaginas Lo pongo ahí Dos minutos Voy a poner Cuatro horas De aplausos Sin más Si no Yo voy Voy a cortar ya Si Son y media Me duele la existencia Tío Ău 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 Ău